Puede que la vida siga y que cierren las heridas las agujas del reloj Que está la melancolía, la disfraza de alegría y el hastío de perdón Pero cuando muere el día, cuando está cayendo el sol, tu recuerdo toma vida Y llega cada noche y me saca de la cama, me sorprende la mañana Dando vueltas por la casa y el cansancio me venció, cuando creo que se marchó Y regresa cada noche y me saca de la cama, se me escapa de las manos Se me va por la ventana, si tu cuerpo se marchó, tu fantasma se quedó Puede que la vida siga, aunque llueven todo el día, lágrimas del corazón Que hasta la monotonía, sea distinta cada día, como en la televisión Pero cuando muere el día, cuando está cayendo el sol, tu recuerdo toma vida Y llega cada noche y me saca de la cama, me sorprende la mañana Dando vueltas por la casa y el cansancio me venció, cuando creo que se marchó Y regresa cada noche y me saca de la cama, se me escapa de las manos Se me va por la ventana, si tu cuerpo se marchó, tu fantasma se quedó Y llega cada noche y me saca de la cama, me sorprende la mañana Dando vueltas por la casa y el cansancio me venció, cuando creo que se marchó Y regresa cada noche y me saca de la cama, se me escapa de las manos Se me va por la ventana, si tu cuerpo se marchó, tu fantasma se quedó Puede que la vida siga Mi vida vuelve a amanecer Y regresa cada noche y me saca de la cama, se me escapa 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 de la cama Y el tiempo, el cuerpo y la resaca, ¿por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? Ya lo he intentado, yo no incluso amarte en otros brazos flaca Pero me cierra la garganta, no poder llamarle por tu nombre mata Hasta mi soledad que amaba cuando tu no estabas Hoy me ha gritado en el espejo que soy yo el culpable de que te me vayas Porque si fui yo el que esa noche amarga dijo, se marchaba Fuiste tú quien cerró la puerta amor y te llevaste mi alma ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué cada episodio que me das me dejas respirando por donde me sangras? ¿Por qué cada vez que te vas alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué no engañas a mi corazón? Me apagas el dolor y me regresas mi alma ¿Por qué no me regresas el valor? ¿Por qué no vienes a guardar tu amor? ¿Por qué cada episodio que me das me dejas respirando por donde me sangras? ¿Por qué cada vez que te vas alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca? ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? ¿Por qué no empezamos por terminar esta locura flaca? ¿Por qué no te vas alargas la distancia? 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 Le entregue mi vida por una sonrisa Sin pedir permiso se coló en mi habitación Y sin darme cuenta se metió sin prisa Por cada rendija de este roto corazón Porque la quería No amarré sus sueños a las cuatro patas de esta cama fría Tuve que callarme para no mostrarle cuánto me dolía Porque la quería Porque la quería Llorando por dentro me corté las alas para no seguirla Siempre fueron suyas todas mis caricias Y todos mis besos cuando hicimos el amor Y aunque se entregaba Nunca la hice mía Me daba su cuerpo pero nunca el corazón Porque la quería No amarré sus sueños a las cuatro patas de esta cama fría Tuve que callarme para no mostrarle cuánto me dolía Porque la quería Porque la quería Llorando por dentro me corté las alas para no seguirla Porque la quería Porque la quería Me encerré en mi habitación Para no amarrar su corazón Y sin darse cuenta Y sin darse cuenta Cuánto me dolía Me dejó vacío y se marchó Porque la quería Porque la quería No amarré sus sueños a las cuatro patas de esta cama fría Tuve que callarme para no mostrarle cuánto me dolía Porque la quería Porque la quería Llorando por dentro me corté las alas para no seguirla Llorando por dentro me corté las alas porque la quería Has visto cuando empieza a llorar No queda ni una luz en el cielo La tarde se disuelve y se ve La vida pasará en blanco y negro Así se siente el frío en mi piel Tu sesión entre mis brazos es cielo No encuentro cómo hacerte entender Que sepas cuánto te echo de menos Que con tu partida Se apaga mi vida Que la soledad Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos Los buenos momentos Que guardo recuerdos en este cajón Que tuve en el pecho Has visto que la luna al nacer Se siente cerca pero está lejos Así me siento cuando me ves Tu foto que aún está en el espejo Así se siente el frío en mi piel Tu sesión entre mis brazos es cielo No encuentro como hacerte entender Que sepas cuánto te echo de menos Que con tu partida Que con tu partida Se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos Los buenos momentos Que guardo recuerdos en este cajón Que tengo en este cajón Que tengo en este cajón Que con tu partida Que con tu partida Se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos Los buenos momentos Que guardo recuerdos en este cajón Que tengo en este cajón Que tengo en el pecho Regresa lo siento Que no encuentro como curar mi dolor Regresa lo siento No sé si me llenos No sé si me llenos Me llenos Me llenos No sé si me llenos No sé por qué Loco me llenos Que me llenos Me dijo cuánto lo siento Corazón, pero casi reviento Y es que no puedo más seguir Fingiendo junto a ti No aguanto ya no más estar aquí Ven a escucharme un momento Es que hay un vacío aquí adentro Porque no puedo amar así Como lo hice antes de ti Es demasiado bueno para mí Y aunque no quisiera Demonio me volvió Aquella mujer santa Que tiró en la barranca Mi pobre corazón Como se tira el agua del jarrón Y aunque no quisiera El odio me envolvió Aquella madrugada Que tira en la ventana Su última canción Como se tira un sueño En el cajón Tal vez en otro momento Nuestro amor habría sido de cuento Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar muy mal Pero algún día me entenderás Y en el oído Comenzó a cantar Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Y apenas hace poco La entendí Y apenas hace poco Te entendí Y aunque no quisiera Demonio me volvió Aquella mujer santa Que tiró en la barranca Mi pobre corazón Como se tira el agua del jarrón Y aunque no quisiera El odio me envolvió Aquella madrugada Que tiró en la ventana Su última canción Como se tira un sueño en el cajón Fue entonces que aprendí Ser bueno no es pa' mí No me va a ayudar a sobrevivir Fue entonces que aprendí Ser bueno no es pa' mí No me va a ayudar a sobrevivir No me va a ayudar a sobrevivir Siento que desde hace tiempo me venía diciendo el alma desde adentro Que llegó el momento de quemar Que llegó el momento de quemar las naves y parar por fin Que la adrenalina que me recorría en el cuerpo Cada que a mis alas las tocaba el viento Se hizo inofensiva desde que te vi Y no sé cómo decir No te partas de mi cuerpo Sé que es el momento de acabar el cuento Pero no quisiera decirle al espejo No la dejes ir Me queda poco tiempo en tus brazos Sé que tienes que partir Me quedo con tu aliento en mis manos Me ayuda a sobrevivir Me queda poco tiempo y no te miento Que no me pienso rendir Me queda poco tiempo y no sé qué voy a decir Cierto tienes el derecho de pensar que miento De estar confundida con tus sentimientos De salir corriendo y escapar de aquí Sé por tu mirada que no es el mejor momento Para confesarte lo que estoy sintiendo Pero si no es hoy me voy a arrepentir Me queda poco tiempo en tus brazos Sé que tienes que partir Me quedo con tu aliento en mis manos Me ayuda a sobrevivir Me queda poco tiempo y no te miento Que no me pienso rendir Me queda poco tiempo y no sé qué voy a decir Me queda poco tiempo en tus brazos Sé que tienes que partir Me quedo con tu aliento en mis manos Me ayuda a sobrevivir Me queda poco tiempo en tus brazos No importa qué me digas En pocas palabras Que estás muy confundida Que tienes que tomar distancia Que no te sientes libre Que te faltan alas Yo sé que es momentáneo Que solo son palabras Por eso no No importa cuánto tiempo amor Te alejes, no Vas a escapar de corazón No importa porque yo te seguiré Tu sombra en el camino yo seré La mano que si caes a veces te levanta Por ríos y montañas No importa porque yo te seguiré Tus huellas mi camino volveré No importa si me cuentas todo Te lo callas y ríes O en un llanto estallas No importa si a ti misma Mientes y te engañas Que no quieres que no quieres volver a verme Que es mejor que de ti me vea No importa que tan fuerte grites No aguantar, no aguantar, no aguantar Yo sé que entre mis brazos Te levanta por ríos y montañas No importa porque yo te seguiré Tus huellas mi camino volveré No importa si me cuentas todo No te lo callas No te lo callas y ríes Si ríes o en un llanto estallas No importa cuánto tiempo amor Te alejes, no Vas a escapar de corazón No importa porque yo te seguiré Tu sombra en el camino Tu sombra en el camino yo seré La mano que si caes a veces te levanta Por ríos y montañas No importa porque yo te seguiré Tus huellas mi camino volveré No importa si me cuentas todo Te lo callas y ríes O en un llanto estallas Te seguiré Te seguiré Medianoche estás dormida, llego tarde pa' variar Un besito en la mejilla, no te vaya a despertar Te pregunto si me quieres, no me puedes contestar Qué pregunta tonta cuando la respuesta está en mi hogar Y te lleno de caricias y me lleno de tu paz Y te digo en el oído que te extraño si no estás Y te cuento a mis planes de nuestra casa en el mar Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar Y si a veces no te miro y me preguntas dónde estás Pienso más que lo que digo, tengo tanto en qué pensar Me preguntas si te quiero, no te puedo contestar Hay respuestas que no caben ni en la inmensidad del mar Y te lleno de caricias y me lleno de tu paz Y te digo en el oído que te extraño si no estás Y te cuento a mis planes de nuestra casa en el mar Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar Y te lleno de caricias y me lleno de tu paz Y te lleno de caricias y me lleno de tu paz Y te digo en el oído que te extraño si no estás Y te cuento de mis planes de nuestra casa en el mar Y te cuento de mis planes de nuestra casa en el mar Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar Y me abrazas en silencio y me dan ganas de llorar Tuve una desamor de la mano de aquel que se marchó sin hablar A buscar esa paz que más tarde encontré Tuve una madre que lloró en la oscuridad Por enseñarme que atarse de manos y pies también es libertad Tuve una guitarra que robaron y un altar Tuve un buen amigo que pienso recuperar Tuve una libreta con mil cosas que contar Tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo llorar Tuve un primo de diez Un disco de hombres gel Y una familia en el mar Que te puede contar ¿Dónde está mi niñez? Tuve un hermano que un día quise salvar Y me lancé sin dudar hasta el fondo del mar Y él me salvo después Tuve una guitarra que robaron y un altar Tuve un buen amigo que pienso recuperar Tuve una libreta con mil cosas que contar Tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo llorar Tuve un dueñas a dos veces Entre cerveza y billar me escuchaban cantar Y así es como iba a ser Tuve una vez la ilusión De volar y si lloro Ya saben por qué Antes de que te despiertes Debo confesar No soy como crees que soy Vengo huyendo de mi sombra De mis sentimientos Tengo tanto frío en el corazón Y no entiendo Qué siento Pero no quiero perderme este amor La vida da vueltas Y cuando despiertas El tren se ha marchado Hacia otra estación Qué vida me espera Si cuando despiertas Se apaga la voz de mi corazón Si me faltan las palabras Lo diré con la mirada Salirá el sol Lo diré con la voz de mi corazón Soy tan frágil Soy tan frágil que me quiebro Cuando ven tus ojos Lo mismo que siento yo Tienes miedo Tienes miedo de que cuando te despiertes Te des cuenta Te des cuenta que este sueño se terminó Y no entiendes Y no entiendes Qué sientes Creo que no quieres perderte este amor La vida da vueltas La vida da vueltas Y cuando despiertas El tren se ha marchado Hacia otra estación Qué vida me espera Si cuando despiertas Si cuando despiertas Se quiebra la voz en mi corazón Si me faltan las palabras Lo diré con la mirada Al salir el sol Al salir el sol Al salir el sol Al salir el sol Al salir el sol